¡Qué olor de los ayunis sonido cubierto! ¡Me siento con 13 años otra vez! ¡Dios mío! Eso sí que es un apocalíptico. No hablemos. ¿Has pescado algo grande hoy? Sí, con grande te refieres a ninguno, entonces claro. Es que muchos. Ahora déjame lamentarme mis huevos. De borde, ¿no? ¡Gual día, guapa! ¡Qué día tan bueno hace! Ah, sí, guay, un día estupendo, va a ser un día estupendo. Disfruta de tus desayuno, ¿vale? Pues lo intentaré. Vemos. Oh, madre. Seguro que esos chingos son muy mismos que la última vez que estuve aquí. ¿Qué huevos tiene este tipo? Seguramente. Vamos a mirar todos los folletos, ¿no? ¿Por qué no tiene ni un pelo de gracia? Igual digo que Chloe venga conmigo. ¿Tú la ves acompañándonos? El cartel no menciona alumnos desquiciados de armas. Vamos a ver. Gracias, poetas, por ver. Este grafiti lleva aquí toda la vida. Qué asco. Foto. Quedamos. Vale. Ahora hay que ir con más cuidado que nunca. Hablando todo. Hablando con todo el mundo. A ver, un momento. Veremos. Me compraría una camisa, pero son tan de turista. Viendo las postales, ¿quién va a imaginar la extraña que es esta ciudad? Un gatito. ¿Qué quieres? Me siento como el culo. Demasiada virla. Pasa de mí, por favor. Volemos. Hola, señor. Hola, jovencita. Parece perdido. Hambre. Solo tengo hambre y estoy pensando en qué comer. Eso es un problema de two webs. Nunca me he decido. El pastel de calabaza de Joyce o los macarrones con queso. Joyce. ¿Coneces bien a Joyce? Conozco sus delicias. Todo de la comisaría vienen aquí. Cuidamos este lugar como si fuera nuestra propia cocina. Y a Joyce como es insuora. David. Seguro que eres amigo de Baby Manson, ¿verdad? Yo no usaría esa palabra. Nos conocemos porque... ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad. Tengo curiosidad. Me sorprende que no sea policía de la Caldea Bay. Respecto a David, presto servicio a su país. Encontró su vocación en Blackwell. La comisaría nos alegra de ver si esté donde está. No todos pueden ser policías. Entonces, ¿conoces a Chloe? Por desgracia, con la comisaría todos conocemos a Chloe. Pobre Joyce. Me acabo de enterar que Chloe llevó un camello. No. Eso no está bien. Vaya. En fin. Ese bacon sí que huele bien. ¿Es amiga tuya? La conozco. Entonces sabrás que es problemática. No. No. Solo creo que tuvo mala suerte. Debes crear tu propia suerte. Creo que Chloe es más bien destructiva. Pero yo soy policía, no psicólogo. Así que... Debo irme. Disfruta de su desayuno. Por cierto, lo que sí te digo es que no te acerques a la autocaravana de afuera. Solo mantenerme agajada de vehículos estacionados. No hace bien. El tipo que vive ahí, Frank, es bastante sospechoso. Este todo puedo decir ahora. Debería terminar con el café y ir a trabajar. No me apetece hablar. Tengo que hacer una entrega de desayuno de este mago. Cambio y fuera. Hola. Perdónimo. Lo siento. No es nada. Es que necesito ver mi camión aparcado. Fue una noche larga en una carretera. Debo asegurarme que me empecé a dormir. Voy a hablar con Jake. Lo veo. Lo quiero todo. Me había olvidado del mure de la fama de pesquera. Vaya, Ken, soy con Joyce. Es perfecto. Qué curioso. Nuestra familia nunca fue a observar ballenas. Parece divertido. ¿Hay algo más? Voy a sentarme. Ya va siendo hora, ¿no? Mírala. Toda una masa juventita. ¿Cómo están más? ¿Cómo estás, Max? Hola, Joyce. Hola, Joyce. Me alegro mucho de volver a verte. Estás igual. ¿Te refieres a que sigo siendo cámara de Sue Wells después de tantos años? No, a que sigues igual de guapa. Muy guapa, muy buena pequeña. Y sigues igual de lista. Pero no tanto. Ahora te pillan fumando marihuana. Debbie me contó todo de escándolo. Lamento que lo hayas conocido de esa manera. Es un buen hombre. Margen de lo que diga Chloe. Sí, estoy segura. Ni siquiera fumo. Nunca fui casi por accidente. Ni estúpido. Lo siento. Me dejó sorprendida. Esperaba que fueras una buena influencia para ella. Lo haré. Lo seré, prometo. Sé que fue difícil para ti y para Chloe. Me siento fatal por no haberlo llamado. Ahora mis padres están en Seattle y yo estoy aquí sola en Blackwell. La karma. Este es lo correcto. Seguiste con tu vida. Yo también tras la muerte de William. Chloe decidió seguir enfadada. Bueno, espero que ahora te veamos más. Chloe necesita volver a tener un novio. Joyce, siento mucho lo de William. Me acuerdo mucho de él. Me alegro más. Fue un regalo. Recuerdo maravillosos. Aunque Chloe todavía no lo entiende. Chloe ha cambiado. Chloe debe haber cambiado mucho. Lo siento. Lo siento. No quiero más problemas para Chloe. Para mí. Nadie se mete en problemas con Chloe. Y admiro que hayas asumido la culpa de Chloe. Una gran amiga. Pero Chloe provoca a David y no es justo. Él ya tuvo lo suyo con la guerra. Se preocupa por ella y por todos los alumnos de Blackwell. Se preocupa por Kate Marsh. David comentó algo, pero yo no me meto en sus asuntos. Y no patrullo a Blackwell y él no cocina. ¿Entiendes? Lo vi discutiendo con Kate. Pensé que quizás sabría ese motivo. Buen intento, Nancy Drew. Pero a parte de ti, hay solo un estudiante que me preocupa. Ni siquiera va a clase. Bueno, vamos a ir. ¿Qué quieres comer? Silla, cofre... El que suena mejor. Cofre. La última vez que he comido un buen cofre de fuera de aquí con 3 años. Venga, tráemelo. Venga, acabate el café. Lo único que ha cambiado el menú son los precios. Un cofre para la chica en vienda. ¡Rapidito! Pintada nerd. De Warren, fijo. Me encanta la delicada anticipación del café. Beber. Damos un buen café. Esto es como si vienes de Yabu. Cuatro dimensiones. Sigo retrociendo el tiempo. ¿Me traes una cerveza y bacon antes de que me mueras? Esto es un restaurante, no un bar. Parece que he vivido bastante. Confórmate con el bacon. Oh sí, el café solo será un miedo. He debido a esto. El faro parece tan misterioso. Me gustaría quedarme en ese momento para siempre. De hecho, ahora sí que podría hacerlo. Pero dejaría de ser un momento. ¡Marchando! No puedo escuchar tu estómago rumblando de aquí, Max. Ven, ven, que te van a encantar. Me hace el agua a la boca. Me cuesta creer que ya seas toda una mujercita. Cuando veo las fotos de Chloe... Hablando del rey de Roma. Mamá, juntas de nuevo. Y Chloe en busca de comida gratis. Con lo que debe, ¿podría pagarle la universidad? Yo pago el desayuno, Chloe. Te estás disculpando. Por Dios, mamá, no joda más. Eso. Ya se ha disculpado. No sé de más, es una buena niña. Digo, mujer. Ya tiene 18 años. Además, se llama yocita para sermones tuyos. Llámalo David y si quieres escuchar sermones. Os hoy solo tendrás una noche de bacon. No habéis cambiado nada. Otro motivo para abandonar este sitio. ¿Qué es esta música de mierda? Me van a cambiar la música. Me postillo la guitarra. Ahora ya está. Háblemos de tu superpoder. No puedo explicarlo ni tapón con mi visión de ese tornado. Venga ya. Estás soñando, despierta. Quiero pruebas. Todo está pasando tan rápido. Empezaremos poco a poco, aquí mismo ahora. Puedo decirte lo que tienes en tu bolsillo. ¿Tienes visión Raya X? Ni yo no tengo lo que tengo en tu bolsillo. A ver. Venga, Max. Sorprendeme. ¿Llaves? La llave de tu coche. Va, eso está chupado. Necesito detalles. Describe mi llavero. Llaver en una calavera. Como tú. Ha fallado más. Vale, chica evidente. A ver que tengo yo en los bolsillos. Era imposible acertar a la primera. Vaya, largada ahí. Pretendes que te creyera. Vale, vamos a analizar cada objeto detenidamente y no lo olvides. La llave de coche con un oso. Cigarrillos. Ok. Un centavo, cinco centavos y un cuarto. Bueno, cinco. Espero acordarme. Y esto es una advertencia. Vamos atrás. Y le digo exactamente lo que tiene. Deja. Venga, voy a decirte lo que tiene en su bolsillo. Venga, Max. Dispara. Llaves. Llave de tu coche. Va, eso está chupado. Necesito detalles. Quiero el llavero. Voy a verlo de un panda. Panda, robot, super emo. Nada mal, super emo. Es tu día de suerte, Call of Duty. ¿Qué más? Cigarros. Estoy segura que tienes tabaco. Y sabes que fumo. Pero, ¿cuántos cigarros? Esto sí que no lo sé. Creo que diría siete. Un superpoder que permite contar cigarros. Mola. Ostras. ¿Algo más de mi bolsillo? Dinero. Obvio, soy millonaria. ¿Cuánto tengo? Tengo centavos. ¿Qué? No me lo han dado como suma. 25 centos. Has perdido. Vale, a ver. Aquí me he equivocado. Porque tengo que sumar todo el dinero, ¿vale? Haya cagada épica y pretendías que te creyera. A ver, necesito ver lo del dinero, ¿vale? Un centavo. Cinco centavos. Uno. Y un cuarto de dólar. 25 centavos. ¿Y cuánto es eso? No tengo ni idea. Vamos a rebobinar. Y no lo leo de nuevo, ¿vale? Venga, Max. Dispara. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Voy a poner lo del dinero, porque es que... Obvio, soy millonaria. ¿Cuánto tengo? Voy a poner... 82 centavos. 82 centavos. ¡Oh, esperaba! Ok, psíquica, chica. Déjame mostrarles lo que está en mis puentes. Vale, eh... Entonces quedan solo 86. Vale. Tenía que hacerlo así. Sé que me he equivocado. No sé contar el dinero. Culpa mía. Culpa mía, culpa mía, culpa mía que no sé contar el dinero, ¿vale? Así que... Esto es yo decirte lo que está dentro de tus puentes. Ok, Max. Estoy muy listo. Dinero. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? 86 centavos. Sí, es. Vivo a los grandes dineros que habéis. Quiero la caña. Quiero más. ¿Cigarros? Estoy segura que tienes tabaco. Sí, sabes que fumo. Pero ¿cuántos cigarros? Siete. Siete cigarros. Un superpoder que me permite contar cigarros. Mola. Ostras, ¿algo más de mis bolsillos? Llaves. Las llaves de tu coche. Va, esto está chupado. Necesito detalles. Escribe mi llavero. Un panda. Un llavero panda robot supermono. Nada mal, Supermax. Es un día de suerte, cara que le decís. ¿Qué más? Mi multa de estación. Me conoce bien, pero me puede decir la hora acertada que puse. Ni idea. No me he fijado tanto. 11 y 10. Totalmente incorrecto. Vale, chica, evidente. Vamos a ver lo que tengo en lo posible. A ver, es acertado todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo la hora? Vaya cagada épica. Ya te digo. Bueno, vamos a... Voy a mirar por si acaso veo lo de la hora. Ahora. Porque... 10 y 34, vale. Vamos a pasar para atrás. Y ya lo hago de una vez del tirón, vale. Al menos... Es sobre. Venga, voy a decirte lo que tienes en los bolsillos. Venga, Max. Dispara. Multa. No, multa de estacionamiento. Me conoce bien, pero ¿me puede decir a la hora acertada de la evolución? Ese ha sido épico que hubiera acertada la primera. 10 y 34 de la mañana. Ole, Max sabe decir la hora. El arrelo estropeado acierta a la hora de dos veces al día. Dinero. Obvio, soy millonaria. ¿Cuánto tengo? 86 centavos. Así es, vivo a la grande en Arcadia Bay. He dicho que he sido la caña, quiero más. Cigarrillos. Estoy segura que tienes tabaco. Sí, sabes que fumo. Pero ¿cuántos cigarrillos? Siete. Superpoder que permite contar cigarros, mola. Ostras, ¿algo más de mis bolsillos? Llaves. La llave de tu coche. No está chupada, necesito detalles. Escribe mi llavero. El de panda. Un llavero de panda robot supremo. Nada mal, Supermax. Flip en colores. Acabo de sentir escalofríos por todo el cuello. Tienes poderes. Quita esa porquería de la mesa, Chloe. Sí, mamá. ¿Qué tal está la comida más? Mejor como la recordaba. Sí me gusta. Dios, me podría comer una vaca entera. Sin duda. Voy a flipar con lo que acaba de pasar. Tienes que enseñarme más. Algo mucho más acojonante para que te creas sin duda. Voy a predecir el futuro. No puede ser. Ahora presta atención en todo lo que ocurre en los próximos momentos, así que puedas descargar a Chloe con tu poder madera. ¿Has roto otra taza? ¿En serio? No te vuelvo a rellenar. Mierda. Tengo que dejar mi desayuno por esta ya. Oye, ¿dónde está mi compañero? Es un... No te quejes, gilipollas. Empieza a pelear afuera. Empeza ahí. Yo lo termino. Esta es la mejor. Mucho mejor que la basura que antes. Me parece que la gramola está para el arrastre. ¿Qué esperas? Hablemos. Voy a predecir cuatro cosas que van a pasar en los 30 segundos. A Joyce se la cae. Caminero se le va a caer la taza y Joyce le monta un pollo. ¿Qué le pasa después? El policía recibe una llamada que se marcha. El policía recibe una llamada de emergencia por radio y sale corriendo del restaurante. Bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Eh... Menuda bizarra, Max. Menuda bizarra más. Pero a ver si todo pasa, como dijiste. Vamos a ver. ¿Has roto otra taza? ¿En serio? No te vuelvas a rellenar. Pshh... Mierda, te tengo que dejar de traer la señora por esta llamada... Oye, pero ¿Dónde está mi compañero? Es un imbécil. No me toques, gilipollas. Y se ha peleado afuera. Sí, era una cucaracha. Esa es la mejor canción. Mucho mejor que la basura de antes. Me parece que la gran molestaba la de rastre. ¿Qué esperas? ¿Qué he hecho mal? No estoy seguro. A ver, hablemos. Voy a predecir cosas que van a pasar en menos de 30 segundos. A ver... ¿A Joyce? No, ¿es una taza? Sí, al caminero se le cae la taza. El caminero se cae la taza y Joyce le cae una nueva. Entonces, ¿qué pasa después? Y su compañero se va. La policía recibe una llamada de emergencia por radio y su compañero se va al coche sin intercambio. Bueno, veamos qué pasa. Justin y Terabot discuten y Joyce les pega. Y Joyce les detiene. Entonces se pone emocionante. Deseando ver lo que pasa. Y la gran molestaba se vuelve loca por una cucaracha. Vamos a ver. Y todo esto es correcto. Mira, sí, he acertado a la primera. No sé si a la primera, pero he acertado. ¿Eso no nos ha roto la taza? Mierda, tengo que dejar mi desayuno por esta llamada. Oye, ¿dónde está mi compañero? Tú lo has dicho. Seguro que voy a atrapar skaters. Eres un imbécil. No me toques gilipollas. La pelea de afuera. Ha empezado él. Y yo lo termino. Trevor y Justin deben estar. ¿Has adivinado que había una cucaracha en la gran mola? Puro lealtad más al poder que representa. No es un juguete, Chloe. Tengo que tener cuidado con él. ¿Qué te den? Que claro que es un juguete, el mejor juguete. Que quien quiera sin ataduras, rebuinas. Como si nunca hubiera pasado. A dura. Igual me has enterado nunca, César. Sí, es justo lo que he hecho. Puedes rebuinar el tiempo, ma. Es la hostia. Tenemos que jugar. No tengo tiempo. Dime que no has dicho eso. Eh, tu nariz, ¿demasiada coca? Oye, ¿está bien? Demasiada emoción. ¿Ves lo que pasa cuando nos volvemos a ver? Entonces vamos a mi guarida secreta para probar todo tu poder a tope. Necesitas una mano derecha. Muy bien, super nena. Déjame ver a tu cueva. Una cosa. Vamos a hablar con ellos. Hola, Trevor. Hola, Max. Nada más. Por cierto, sé que vistes en la residencia. Habitación de Dana. Sí, te vi saliendo a la habitación de Dana. Sí, al final no tuve que contar con Justin. Porque, bueno, a él también le gustaba a ella. ¿Cómo se lo tomó Justin? Le di un porro y se lo tomó guay. De todos modos, a Blackwell no hay secretos. ¿Qué tal, Justin? Tomando el café antes de que la clase para romper parandillas. ¿No deberías estar haciendo fotos? Estoy en ello. Siempre estoy tomando fotos. Soy una cámara. Es la Mondamaster. Claro que, como muy fumado, me he rido de cualquier cosa. Deberías estar estudiando, chico malo. ¿Dónde están tus deberes, Cor? En el cole. Por cierto, vi a tu colega Trevor saliendo de la escondición de Dana. Trevor por fin me contó que estás a Dana. He llegado primero, así que... Daña, pierde, nos vemos luego. Más. Va. No puedo decir nada. Ya nos vamos, ¿no? Hola. Muy bien, Supergirl. Vamos a mi escondite secreto. Ni se te ocurra contestar. Tenemos sitios al que ir y gente al que ver. Vamos, antes de que mamá empiece de nuevo. Es Kate Marsh. Qué placer. No llamas ni una vez cinco años y ahora preocupas con una tira a la que... Puedes salir en clase. Ya veo que vas. Anda, vete a hablar con Kate Marsh. Yo también tengo peña por... Voy a contestar, chicos. No puedo dejarla sola. Hola Kate, ¿qué tal? Por favor, no dejes tu mejor amiga, Shomer. ¿Estás bien? Te lo prometo, Kate. No me olvido. Te lo juro. Al lado de Berit no te copies. Es el momento de hablar de esto. Te llamamos luego, ¿vale? Gracias, Max. Si preferías quedar con Kate adelante. No seas absurda. Estoy aquí contigo, ¿vale? Por ahora. Venga, vamos. Qué mal. No, 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 no. Total, luego no va. Sale de restaurante. No vigilan. No, 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 no.